Bueno familia y la decisión, y escúchenme bien, la decisión será tomada porque el Reino Unido decidirá después de verano si el ilegítimo como tal o el interinato Guaidó accederán al oro depositado en el Banco de Inglaterra así como lo escucha en Noticias Último Momento, Noticias Última Hora Cabe destacar que los abogados de la Junta del Banco Central de Venezuela designados por el dicta del ilegítimo porque él pues los dirige, es normal que él escoja quienes va a enviar y los del interinato opositor ultiman este lunes sus argumentos ante el Tribunal Supremo de Londres a fin de conseguir el control sobre el oro de nuestro país depositados allá quien como ustedes entienden al ilegítimo, a la dicta no lo reconocen y es por eso que no se lo entregan resumiendo las cuentas y al interinato, aunque es el interino también hay ciertas dudas porque no se sabe como se mueve actualmente se espera que al término de la jornada que culmina un juicio de cuatro días la jueza Sara de la División Comercial del Superior indique aproximadamente cuándo será y es aquí donde nosotros les decimos cuándo será porque ya tiene fecha la jueza Sara del Tribunal Superior de Londres decidirá cuánto antes pero ya después del verano si es la justa del Banco Central de Venezuela designada por el ilegítimo o la nombrada por el opositor interino Guaidó lo que tiene autoridad sobre las reservas de oro venezolano depositadas en el banco al terminar el día de ayer lunes de un juicio de cuatro días la jueza de la División Comercial del Superior indicó que debido a otros compromisos es improbable que haya un fallo antes de octubre en cualquier caso un principio cualquiera de las partes podrá recurrirlo la magistrada debe determinar si considera aplicables en Inglaterra la sentencia del TSJ de Caracas que no es reconocido o el nombramiento del interinato que es reconocido están las dos posturas y así va esta historia familia así va toda esta película ¿qué les parece esta película? mío tuyo mío tuyo tuyo mío vale en esa en ese inconveniente hasta el momento pero sé que llegaste hasta este punto para oír la frase del momento la frase del día que es la siguiente tómate tu tiempo para respirar para pedir sabiduría para poder hacer las cosas y de esa manera encontrarás lo que necesitas esa paz que necesitas esa tranquilidad que necesitas para poder llegar a la meta alcanzar lo que anhelas conquistar tus sueños y empezar nuevas metas porque es que no solo puede quedar en conquistar la meta significa en conquistar una meta o un sueño y empezar otra para así no perder el deseo de poder disfrutar la vida como debe disfrutarse ese es mi mensaje para estas horas del día un mensaje completo para todos ustedes espero les guste lo compartan lo multipliquen lo extiendan gracias por ser parte de esta hermosa familia si no te has suscrito suscríbete activa la campanita y un abrazo y hasta una próxima y un abrazo y un abrazo